Hola, bienvenido al espacio MAKER del Grupo Mentes Coar Veno de Piñera. Es el espacio donde funciona el proyecto TIC en 3D con programación, robótica, modelado 3D, impresión 3D, realidad virtual y mucha creatividad digital. Espero que lo disfruten. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!